¿Se dan cuenta entonces? Esta sesión dura dos horas, entonces pues fue así como nada más sacar un fragmento para que entendiéramos de dónde venía el dolor de esta mujer. Entonces, ella llega a consulta en la Ciudad de México dice que tiene un dolor bajo las costillas, que nunca le han encontrado la razón. Bueno, se pone en transignótico y resulta que a los 20 minutos después de haber iniciado su sesión, 40 minutos, ya tenemos el dato, ya tenemos el origen, ya tenemos la información. ¿Se dan cuenta qué bonito? Entonces, si nosotros ya tenemos el dato, ella dice que está en Vilcabamba, en Perú, y habla sobre los sacrificios humanos y habla y describe todo el camino, todo el camino, hasta llegar a ese como tipo templo, algo así dijo, templo, ¿verdad? Donde está una persona con una daga de piedra o algo así. Y todo ese detalle, con todo detalle, va en la sesión contando qué es lo que sucede. Bueno, ya tenemos el origen. Ya sabemos por qué le duelen las costillas del lado izquierdo. Ya tenemos el dato. ¿Y ahora qué hacemos con esa información? Nuevamente volvemos a repetirlo de hace un momento. Cuando el alma identifica entre una experiencia y la otra experiencia, entonces se hace la división de una vida, de otra vida, de una experiencia, de otra experiencia, de un tiempo, de otro tiempo. Y es ahí donde se hace la sanación. Es tan interesante tratar con estos temas, pero tan, tan interesante porque es tanto el aprendizaje. Impresionante el aprendizaje. Ahora, ¿para qué vivió esta mujer, Arul, para qué vivió esa experiencia del sacrificio humano? Si te das cuenta, en todo el recorrido que va caminando hacia la pirámide, ella va diciendo ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué caso tiene? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te fijas? Entonces, el aprendizaje fue a la resignación, tal vez. Y en su vida actualmente, ¿haces lo mismo? ¿Se da por vencida? ¿Tú te estás dando por vencido en alguna cosa de tu vida? ¿Será una situación que no logras trascender de allá? ¿O es algo simple, sencillo que puedes trascender aquí? Recuerda, lo que no aprendemos aquí, lo tenemos que aprender mañana, pasado, dentro de 200 años. Tú eliges. Tú eliges. Cinco. Bien, entonces vamos a continuación. Profundo. De muy profundo. De ese momento. Donde tu mente interna te lleve. Lo primero que llegue, cuéntame qué es. Si es de día, si es de noche. Camino. Es un camino. Y ese camino es de piedra, de terracería. Es como piedra de río. Como piedra de río. ¿Y qué emoción hay ahí, Conchita? ¿Qué emoción hay ahí, Conchita? Miedo, como angustia. No sé por qué. Hay... Como paredes de... De piedra. No sé. Es... Como ruinas antiguas. Ojalá así. Ahora siente tus pies. Y dime si llevas algo en tus pies. O están descansos. Tengo... Tengo... Como zapatos de... De piel, pero... Como un pie de... Es como... Como piel amarrada, nada más. Algo así. Y ahí estás joven, chico, eres hombre, eres mujer. Creo que soy mujer. Bien. Y dime, ¿hacia dónde te diriges? Ay, no sé. Creo que... Sí, o no. Una ceremonia o algo así. ¿Y qué te entristece, Lino? No sé. Tengo miedo de... No sé qué. Ay... Tengo que caminar por esa... Ese camino. Llegar a la ciudad o algo así. ¿Y por qué te da miedo, Revisan? Debo ir sola allí. ¿Y por qué te da miedo? ¿Es peligroso ese camino? No. Yo te voy a llegar a... Yo te voy a llegar a... Creo que... Creo que... Que voy a morir, creo. Es como... Es como... Es como una ofrenda. Una ofrenda. Una ofrenda. Pero debo cumplir eso, ¿por qué? No hay gente. No hay gente. Pero... Pero debo entrar. Es como... Incas. 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 ¿Y cómo le llaman a ese camino que estás caminando? ¿Tiene algún nombre? Bueno... ¿Me lo quieres deletrear y yo ganarlo tú? Pues si te sabes su traducción, dime. Entonces... Es como Vilcabamba, algo así, pero Vilcabamba, creo que es V, no sé, algo así, pero no había visto esos... No analices, recuerda, sin analizar, solo sigue, ahí viene ese camino. ¿Alguien más va contigo? No, pero me están esperando ya. Cuando termine ese camino, ¿a dónde vas a llegar? No, 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 no. ¿Tú llevas la ofrenda o tú eres la ofrenda? Yo soy, yo soy la ofrenda. Llora todo lo que tengas que llorar. Suéltalo, suéltalo. No aprietes tu llanto, suéltalo. Permite que salga. Yo estoy ahí contigo, siente. Y dime cómo, cómo es que eres la ofrenda. Me estás esperando. Me estás esperando. ¿Quién te espera ahí? No. 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 Hay unas mujeres, sí. ¿Y un sacerdote? No. No. ¿Qué tiene en su mano el sacerdote? Es algo del vental, pero... como una... un recipiente un recipiente pero también... está metido como un cuchillo pero está como piedra un cuchillo de piedra observa desde arriba que no te afecte flota flota y observa desde arriba hasta allá arriba flota desde allí y platícame ¿Qué sucede allá abajo? ¿Qué le hacen a esa persona? ¿Qué ha hecho el sacerdote con esa persona? las mujeres la... la ungen como... y le dan a beber algo ¿allí eres hombre o mujer? mujer 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 la ungen y le dan a beber algo ¿cómo la ungen? no sé, es como... con una esponja van... van... van mojando el cuerpo ¿con una esponja van mojando el cuerpo? pero está vestida y... ¿cómo es su ropa? tiene un algo amargo le dan algo amargo ¿con qué está vestida? es un... lana como de... como si fuera lana... varios colores y... hay un... una especie de tocado... como... como... con carrizo y tela Dime, ¿cómo se llama tu pueblo? ¿qué nombre tiene? Vilcabamba Vilcabamba y dime, ya que han ungido a esa mujer con esa esponja mojando todo su cuerpo ¿qué más hacen? desde allá arriba observa y cuenta hay una piedra como una plancha y ¿para qué? ¿por qué? sujetale a esta boca arriba ¿no hay nada que hacer? no entiendo ¿han puesto a la mujer en esa piedra? sí el hombre hunde hunde ese cuchillo o es como un pico de punta de flecha algo así ¿y dónde lo hunde? aquí observa desde arriba no hay nada que hacer ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué es el sacrificio? no lo sé ¿cómo te llamas ahí? arrui 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 Ahora puedes sentir alivio Ahora puedes sentir descanso El dolor ya se fue Y dime, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Te desprendes con facilidad de ese cuerpo, Arubi Más tranquila, ¿cierto? Ya no duele, ¿cierto? Bien Y dime Arubi, ¿a dónde te diriges? Estoy en algo blanco ¿Cómo? No sé Ese blanco donde estás ¿Te gusta? ¿Te sientes bien ahí? Sí, está aquí Si el universo lo permite Arubi Revisa esa vida Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Revisa el alma Resitarme ¿Qué fue? Yo no podía cambiar eso ¿Por qué? ¿Puiste a aprender lo que es la resignación? ¿Por qué? ¿Por qué?